En palabras del Rey, y en este caso fue el que nos salvó la cara junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya que el Gobierno poco hizo, se acerca más a la rebelión que a la sedición. El artículo 472 lo especifica. Cuando se haga uso de la fuerza y se altere el orden público y se vaya contra el Estado, estamos ante un delito de rebelión, no un problema de orden público que sería el delito de sedición. Pero bien, hemos tenido la sentencia 459 del 2019, con el íncrito Marchena, etcétera, etcétera, donde se juzgó, y tenemos que acatarlo, no tenemos más remedio que acatar esa sentencia, y se juzgó por una sedición rebajada, lo que he dicho antes, la ensoñación. Pero es que es muchísimo peor la abyección en la que nos encontramos ahora mismo, porque el proceso en sí atañe directamente a la Constitución, a nuestro artículo 155, en cuanto habla de la sedición y la rebelión. En cuanto habla del artículo 62, que es el poder que tiene el rey, repito, el poder que tiene el rey y el deber que tiene el rey de otorgar los indultos. Es él quien tiene que entregar y otorgar esos indultos, que es el artículo 62 de nuestra Constitución española. Y nuestro Código Penal, desde el artículo 544 a nuestro artículo 549, establece perfectamente y reglamenta perfectamente lo que es la sedición. Todo esto avalado por esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que es al mismo tiempo conformada por nuestro Tribunal Constitucional y avalada por nuestro Tribunal Constitucional, referente al tema de la sedición. ¿Esto es el marco jurídico que se ha saltado este señor? Estas son las razones de justicia. Estas son las verdaderas razones de justicia que existen para que esta gente esté dentro de la cárcel y conlleve la malversación. Pero también hay unas razones de equidad muy importantes. Primero, ya lo he dicho, la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, voy rápido. Segundo, por parte de nuestro Tribunal Constitucional, la validez de esa sentencia de nuestro Tribunal Supremo. Nuestro Código Penal, repito, del 544 al 549, y la Constitución española en aplicación directa del artículo 155, hablando de sedición y rebelión. Y de utilidad pública, repito, por razones de justicia, de equidad y de utilidad pública. Y de utilidad pública, en cuanto al arrepentimiento de esta gente, tiene que ir conforme a la reparación del daño causado, referente a la malversación y referente a la responsabilidad civil por las condenas penales que tienen en atribución a nuestro Código Penal, artículos 544 al 549. Y por encima de todo está nuestra Constitución y nuestro artículo segundo que habla de la unidad nacional. Junto con el Rey, la unidad nacional. Esto es lo que teníamos que haber defendido. Y esto es el verdadero marco jurídico que nos hemos dado nosotros los españoles para preservar nuestros derechos y nuestra nación. Gracias. Gracias. Gracias.